Los abogados de Johnny Depp y Amber Heer se han puesto las pilas y es que hace unos días saltaba la noticia del impago de los 6,8 millones a las organizaciones benéficas a las que iba destinado el dinero del acuerdo de divorcio de la pareja, una dejadez que no daría buena imagen de ambas estrellas cinematográficas. Y eso es precisamente lo que menos necesitan, pues hace tan solo unos meses estuvieron en el centro de la polémica por la demanda de violencia de género tramitada por la actriz contra su ex marido. Finalmente, sus equipos de letrados han llegado a un acuerdo y las organizaciones benéficas recibirán los cheques solidarios. Fuentes cercanas al todavía matrimonio creen que Johnny pagará a Amber 6,8 millones de dólares, la cantidad que resta de los siete iniciales, menos los 200.000 que el protagonista de Piratas del Caribe donó a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y al Hospital Infantil de Los Ángeles en nombre de su mujer. Según confirmaban los abogados a TMC, el dinero será ingresado en distintos pagos los próximos 12 meses. El entorno de la actriz sospecha que el acuerdo no se llevará a cabo y que el actor retrasará el cumplimiento de su deber. También se ha sabido que el nuevo mejor amigo de Angelina Jolie pagará 200.000 dólares menos al fiasco por este guiño solidario. Una vez que los pagos se hayan realizado, el matrimonio llegará a su fin y se ejecutará este tan turbulento divorcio.